Muchas gracias, porque antes Javi Artero, en la rueda de prensa de Ramos, dice una frase que a ti te lo has escuchado muchas veces, que es, que es el Ramos, cuanto es el Ramos, cuanto es el Ramos y para que se haga un poco de efecto. En la rueda de prensa de Ríos no se trestó por lo que nos dio cuenta de la rueda de reto, y en la rueda de prensa de que las reglas son muy importantes. En la rueda de prensa de Bomenes y, en el caso de la Comunidad, nos tenemos que empezar a volver a hacer. Fue el tiempo de la situación con toda la reina de AFP. Busca un poco más la polémica, porque en verdad sistemas, posicionamiento, pensamos con el balón, pensamos sin valor, puede alocar, puede encontrar el balón, cómo tenemos que posicionar, puede atacar, dónde está la defensa, puede hablar muchas cosas de una roda de presa. Muchas veces no se hace, ya viene preparado para los tiros. Bueno, pues enseguida te pregunto por el rival, por cómo ves, sobre todo qué funciones hay que tener en cuenta a Galatasaray, pero Galatasaray con dos rondos este entrenamiento de Real Madrid. Gracias. 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 š 무사. Quattro Fahrajos. Gracias. oye 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 yo oye oye con el oye la oye 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 hay que ver no 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 ses vereceğiz canını çeken dikkat et de en ы 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 canlıdayım ben Gracias. Gracias.